yo creo que ya no les cabe nada más que cosas aquí no sé, aquí ahora podría meter algo es que yo soy de más es lo más eso de que menos es más y lo de ese lema, como que no y si no, juzgar vosotras mismas hola mundo, bienvenidos al canal bueno, os voy a enseñar estas palabras que ya habéis visto en Instagram como siempre, siempre llevo retraso en Youtube respecto a Instagram porque cuando termino unas cosas es ansia viva que las veáis y luego el vídeo pues tardo más en grabarlo tardo más en salir a la luz pero bueno, sirve de adelanto para que os vengáis a suscribiros a Youtube en fin, quiero enseñaros estas palabras de madera que tuneé con papel ya sabéis que soy la loca de los papeles y bueno, son mis sobrinas Paula, Ángela y Lucía son mis sobrinas y son los nombres de ellas hacía muchos años que los tenía pues perfectamente podría deciros que alrededor de 5 o 6 años podría tener estas maderas yo en casa esperando a tener un rato para tunearlas pues bueno, como tenía la exposición ahí y quería que la gente conociera esta técnica pues me puse al lío y las hice tengo que hacer la mía la voy a hacer con vosotras así que si queréis ver como las hemos hecho quedaros y al final veréis mi nombre como lo hacemos y lo fácil que es os enseño más o menos pero ya veis simplemente es ir forrando cada letra con un papel distinto de una misma colección y luego pues ponerle detalles que le vayan a la colección tonos que le vayan a la colección y en fin llenar, llenar todo lo que se pueda para que estén cargaditas para que una cuando esté viendo esto no se canse de mirar no se canse de mirar los detalles ahora mira aquí, ahora mira aquí mira aquí, mira esto, mira esto que no se canse de ver los detalles no me voy a enrollar demasiado he intentado que las tres niñas más o menos tuvieran lo mismo las mismas cosas para que luego no digan ay tía y a mí me has puesto esto y a mí no me has puesto aquello ay pues yo quería osito pues yo no tengo osito pero bueno, pues tienen las tres osito las tres tienen su Mickey las tres, esta Ángela tiene una bicicleta pues Lucía tendrá su palmera pues Paula tiene su bicicleta esta tiene un osito pues ella tiene esta Shaker pues ella tiene este patito en fin, más o menos he intentado esta también tiene esto que veis como queda de guay esto que lo conseguí en el trinquete mirad aquí como se lo he puesto y aquí pues bueno, las tres tienen lo suyo gotitas de agua, gotitas de agua en fin ya habéis visto que me gusta llenarlo cualquier trocito que tengáis sin nada pegarle, aunque sean las lentejuelitas pegarle, veis, estas bolitas algo, lo que sea pero que esté llenito que ya os digo vuelvo a insistir que no se cansen de mirar esto que también lo compré en Al y que yo decía bueno, y esto donde lo colocaré o como utilizaré yo esto pues ya ha salido todo sale en estos trabajos todo acaba saliendo de los rincones y sale, mirad estas bolitas que muchas veces también nos llaman la atención y no sabemos dónde colocarlas pues pues este tipo de trabajos bueno pues ya habéis visto mirad la de Paula que divertida tengo que decir que las tres se eligieron ellas las colecciones yo les enseñé de las colecciones que tenía de 6x6 Paula como tiene la habitación en naranja eligió esta colección de Buboni muy chula que bueno ya la tenía algo usada pero me ha dado aún queda colección para hacer más cosas y es muy chula Lucía más dulce ella eligió Abril de Lora by Lora ya os digo que se las puse todas y cada una eligió la suya pues se la hice con esta y Ángela que es una loca del azul que no lo veis del azul y el rojo le gustan estos tonos pues eligió esta de Dandelbach la French Kiss además le gustaba mucho el tema de la torre fiel y tal y se lo hice con esta así que ellas eligieron su colección y ahí tienen el resultado de sus nombres y bueno ¿qué colección voy a elegir yo para mi nombre? voy a guardar estos y os lo enseño bueno un nombre de este tipo no deja de ser algo personalizado algo que vaya contigo que que tenga algo que ver contigo y que colección tiene que ver algo conmigo no, no si habéis dicho pasión no lo habéis acertado si la música me gusta me gusta mucho pasión de estampería pero yo me siento identificada con Atelier de Sartre si Atelier de Sartre es una colección que bueno es una colección de arte y a mí me encanta esta colección es una colección que no sabía cómo usarla porque los papeles me gustan mucho y es que son papeles pues para ponerlos en un marquito y colgarlos en la pared y no hacer nada con ellos la verdad no luego veo cosas hechas y me gustan pero a mí me da una pena cortar estos papeles pero al final con las letras me animé así que aquí está mi merine no lo he terminado porque vamos a verlo después terminado pero sí que he forrado el merine y ya le he puesto algún detallito de la colección estos chipboards la pintura estas tijeras aquí le he puesto estas florecitas este broche que lo tenía por ahí que siempre decía bueno esto para qué lo voy a utilizar pues mira le van los tonos y me lo he puesto ahí y me gusta aquí le he puesto estas estas hojitas aquí le he puesto el bote este de los pinceles este chipboard también y no le he puesto más cosas porque se las voy a poner ahora luego que ya salga todo saque uy saque sí lo he dicho bien que saque toda la parafernalia de adornitos que tengo por ahí así en tonos vintage para ir colocándole sobre 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 el nombre la madera la he pintado en marrón pero le he hecho así una especie mira por aquí hay restos de pintura de Paula le he hecho una especie de vetas así con pintura en ocre como si fuera madera no se va a ver pero bueno que quede vestido y que quede bien si luego lo pones en alguna en algún sitio que está intermedio pues que por lo menos por detrás que se vea bien pues bueno vamos a coger es que pesan pesan un montón vamos a coger el mon que como veis también lo he pintado y así lo tenemos ahora vale voy a guardar este y nos centramos en el mon como hacemos esto bueno me habéis preguntado mucho al ver las letras en Instagram muchísimo que de donde he conseguido esto pues esto simplemente me lo ha acordado un carpintero vale él había hecho nombres de este tipo ya os digo que la tengo muchos años pero yo no creo que resulte tan difícil que en cualquier carpintería llevéis impreso en papel vuestras letras eso sí engarzadas como si fuerais a cortarlas en un plotter de corte con el nombre que queráis y le digáis cortame esto en madera y os lo va a cortar no sé si esto es aglomerado y lo cortan todo al corte pero perfectamente si lo quedéis así de gordo para que se quede de pie pues perfectamente si no cortan madera tan gorda así con con detalle pero la cortan más fina pues es tan fácil como cortar tres o cuatro maderas y pegarlas todas sobre sí lijarle un poquito los bordes y lo tendríais no hay más y si no hasta me atrevería a deciros que podéis haceroslo en cartón ¿vale? pegando cinco o seis cartones entre sí cortarlo en cartón y cinco o seis cartones entre sí y os podéis hacer el nombre lijándolo bien y puliéndolo bien incluso poniéndole un poco de tapa poros para que quede fuerte y uniforme os lo podríais hacer no creo que fuese tan complicado he tenido la suerte de poder tenerlos en madera pero ya os digo cualquier tintería os lo puede cortar ya tengo elegido el papel que quiero en cada letra ¿vale? este bueno es un intocable ya no me acuerdo cuáles había elegido pero ya más o menos están marcados y sé cuáles son mira aquí hay uno y por aquí creo que había y este creo que también lo había elegido el de la paleta y no sé si este de aquí sí y este de aquí vale pues simplemente lo que vamos a hacer para para sacar esto eh tenéis que tener en cuenta ¿vale? que veis yo quiero la M que esté aquí para que se vea todo esto y tal el muñeco que quede aquí va a verse aquí pues bueno si yo quiero la M así voy a tener que poner el papel aquí ¿vale? y marcarlo por el otro lado entonces simplemente lo vamos a poner así voy a poner la letra y ahora me vais a decir bueno ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? pues nada aquí lo único que pasa es que tú visualmente tienes que imaginarte por dónde va a ir esto pues simplemente iría una cosa así esto pues iría una cosa así yo siempre quiero que esta letra sea primera y monten sobre la otra entonces siempre voy a acabar de dibujar la letra así ¿vale? eh lo hago así en todos los nombres no me lo dibujo lo he dibujado ahora para que lo veáis visualmente y a partir de ahí pues simplemente es poner la letra ¿eh? donde creáis que va bien coger vuestro lápiz eso sí que esté afilado y si no podéis ir en mano de un portaminas por si hay algo que está más escondido o algo que es más delicado y marcáis vuestro lápiz ¿qué pasa aquí? que no ha llegado aquí a rayar porque no puedes pues no pasa una vez tienes marcado con tu con la tijera ya le das la forma te lo dibujas ¿vale? y lo recortas por donde sea y ahora esto vamos a recortarlo ¿lo recorto por donde he rayado? pues no tengo que dejar el lápiz fuera para que así me entre justo por dentro yo voy a dejarme el lápiz la marca de lápiz que he hecho a la parte de fuera así me va a ajustar súper bien a la letra y no voy a tener que borrar nada evidentemente no voy a borrar nada porque me lo estoy dejando todo bueno tampoco tengo que borrar nada porque está del revés y no haría falta pero bueno me entendéis que lo cortéis así ¿vale? y ya tendríamos nuestra primera letra ¿ves? al cortarlo obviando el lápiz queda ajustada si en algún momento veis que hay alguna zona que no habéis recortado demasiado o que se os queda un poquito que os sobra pues siempre después de pegarlo y que esté bien seco podéis con una lima pasarle y cortarlo si no pues perfectamente ahora también podríamos hacer así quitarle un poquito aquí ¿vale? y ya ¿veis? nos vendría genial podéis ir mirando a ver si os habéis quedado en algún puesto ahí algún puesto en algún sitio hay exceso ¿vale? pero ¿veis? se queda bien ahora una vez tenemos esta pues vamos a ir viendo la otra letra a ver por aquí teníamos la N y a ver la O estaba aquí ¿vale? pues ahora quitaríamos esto y lo mismo ¿qué queremos? esta O quiero este estampado con la O que salga de ahí pues hala pues esto iría así le damos la vuelta la pondríamos aquí no sé por qué está torcido vale porque es rayado por la parte es rayado por la parte que quería pero bueno no pasa nada como el lápiz lo vamos a cortar aquí he cortado así y digo no sé por qué está ahí porque esta cara no me gusta tanto prefiero esta que sería lo de Arch entonces lo bueno lo he rayado por la parte buena pero como el lápiz lo tenemos que dejar fuera no pasa nada también podéis hacerlo así vamos a recortar lo que sobra vale esto iría aquí ahora cuando cortemos el círculo ya veremos mejor bueno yo lo voy a poner aquí lo voy a apoyar le voy a poner a pegar podríamos coger el punzón y darle unos pinchaditos así y luego ya meter la tijera también podría escoger un cúter y cortarlo con cúter pero yo lo hago así luego si no con estas que son muy anchas estas que son más de precisión lo voy a cortar y ya está vamos a dejarnos el lápiz por dentro para quitarlo todo el lápiz y la tendríamos esta iría así bueno luego ya os digo luego después esto se elija un poquito y va al sitio pero esa la tendríamos y ahora nos faltaría la n que la creo que esta a la nera estaba aquí en esta bueno pues voy a cortar un trozo mira voy a ir con cuidado para no tocar el pincel el pincel la pintura esta que nos puede aprovechar y esta creo que también la he cortado así por encima poniéndola porque así controlas un poco mejor que es lo que quieres que se vea y nada ahora le vamos a recortar todo el lápiz ya lo tendríamos si en algún momento dado veis que ay aquí se me ha ido la tijera por ejemplo aquí en esta esquinita se me ha ido un poquito la tijera no pasa nada porque es un en cuanto a penas pero si decís oye por aquí se me ha ido el corte no pasa nada le voy a poner un adorno ahí encima y ya está y no se va a ver pero así ya tendríamos veis este por encima y la M por encima del agua tendríamos todo esto ya borrado no le voy a poner cola por encima no me gusta quiero el papel al aire entonces simplemente le voy a voy a empezar a colar antes de colar siempre importante entintar los bordes así que me voy a por la tinta y le entintamos los bordes como amo mi armario de tintas es que es una pasada tenerlas todas ahí y en un momento poder utilizarlas podéis hacer el tutorial si queréis del armario de tintas lo tenéis en el canal incluso si queréis no sé si aún quedarán kits igual aún quedan kits en Valenciana de Papeles no me hagáis mucho caso pero podéis preguntarlo porque el kit era un regalo prácticamente todo lo que llevaba el kit al precio que estaba era un regalo con todos los tiradores las asas las patas los imanes en fin todo la colección vale pues ya tendríamos este va aquí vamos a entintar que no se vea el borde blanco del papel siempre aunque sea una colección clarita si es una colección clarita que va combinada con papeles en blanco o que lleva algún fondo blanco pues evidentemente no hace falta porque ese filo blanco no va a ser feo pero una colección vintage no puedes o una colección o un trabajo que sea de fondo oscuro o que la combinación de papeles que lleve no lleve nada blanco estos bordes tenéis que quitarlos porque afean mucho el trabajo aunque no le deis por encima yo ahora pues le estoy dando un poquito por encima pero aunque no le deis por encima que digáis no es que no quiero que me manche la superficie del papel que se vea ese borde como quemado pues no intentéis encima solo darle al filo con cuidado y ya está pero ese filo blanco siempre tenéis que quitarlo en los que la colección no lleve blanco vale pues ya lo tendríamos pues ahora rapidito y sin voy a coger el otro que está más lleno y sin descanso vamos a hacerlo así porque es más cómodo por favor estas espátulas si no las tenéis ya comprarosla porque esto es la vida son de maquillaje supongo que todas las conoceréis pero es que esto extiende la cola súper bien como veis como veis estoy intentando lo más importante es que este borde los bordes estén estén cubiertos para que no se levante nada del papel una vez estén los bordes cubiertos nada al lío a veréis que esto es rápido la colocáis que vaya la letra a su sitio vale cuando ya la tengáis quedas con la pegadera y así de sencillo vamos con la ojo habéis visto que rápido y así de sencillo vamos con la ojo y así de sencillo 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 que no se levante nada Ya os digo que si algo se rebasa, pues no pasa nada. Vamos a ponerle también adornos y ya está. Pero he visto de qué manera más fácil. Y así, no me digáis que así ya no está bonita. Que no necesitas mucho más estos papeles. No necesitas mucho más. Ahí para mí ya podría ponerla y quedaría genial. Pero bueno, hay que ponerle cosas para que aún sin más si cabe meterle cosas. Entonces, por ejemplo, voy a sacar maderitas y cosas. Por ejemplo, este resto de vallita que tenía de algún trabajo. Pues he pensado que podía ponerse perfectamente aquí. Pegado aquí, doblo así. Y que haga como una especie de balconcito aquí. No sé, y luego si igual le pongo aquí algún arbolito o algo. Y puede quedar chulo. También he cogido todas estas maderitas que tenía. Yo voy a ir sacando cosas y luego ya veremos cómo las decoramos y tal. Mira, tengo estos paraguas que, bueno, buscando las maderitas los he visto. Y he pensado que como tengo tres iguales, podría hacer una shaker. Ponerle un acetato aquí, entre uno y otro. Y aquí un papel. Y hacer una especie de shaker y ponérsela por ahí. ¿Qué más? Tengo esta vallita. Aquí si hay una vallita, pues a lo mejor esta. Cojo y se la pongo aquí. Tengo estas mariquitas de madera. Que son monísimas. Que también puedo poner alguna por ahí. Todo esto es cuestión de ir llenando cosas. Yo ahora voy a ir sacando. Voy a ir un poco distribuyendo. Y luego todas estas maderas las vamos a pintar. Las vamos a tunear. Le vamos a poner polvos de embossing. Aquí, como no, tengo notas musicales. Que bueno, esto es indispensable. En mí. Así que tendrían que estar, sí o sí. Me he gustado. Aquí hay más corcheas. Más notas musicales. Quizás este pentagrama que sale así mola un montón. He cogido esta. De majareta. Que me... La conseguí en un mío mío. Y oye, ¿por qué no? Yo estoy un poco... Así que no descarto ponerla por ahí. Está la J que molesta un poco. Pero a esa altura. Majareta. Yo sí, me considero un poco así. Así que mira, voy a tirar esto ya. Porque la voy a utilizar. La voy a poner ahí. Y esa la voy a dejar tal cual. Me gusta mucho el tono de madera que tiene. Tengo este kit de Cora Project. Que evidentemente voy a sacar de aquí. Pues las tijeras. No sé si dicen que da mala suerte que estén cerradas o abiertas. Pero bueno, estas. Voy a coger estas tijeras. Para colocarlas. Como una y dos pares. Estas las puedo utilizar por ahí. Que nosotros utilizamos muchas tijeras. Y como no, también utilizamos botones. Pues voy a coger... Bueno, no. Los botones los pondré de verdad. Como más o menos como los de las niñas. Pero así en marrón. Entre los marrones que los tengo por ahí. A mí también me gusta muchas veces ponerle cosas de las que tengamos por casa. Cosas cotidianas o cosas que nos encontremos. Y bueno, ¿qué me decís de las maderitas de pasión? Pues evidentemente tenía que haber algo aquí. Y así que voy a abrirlas. Y en este nombre voy a poner... Pues no sé. ¿Qué le pongo? Esta partitura va... Sí o sí. Así dejará caer. Y creo que el violín se lo voy a poner. ¿Qué mejor sitio para poner este violín que aquí? O le pongo el grande. Uf, el grande mola mucho. Ponerlo aquí al final. Delante de la valla o aquí en la M. Va, cojo el grande o el pequeño. ¡Ay! No sé qué hacer. No, voy a coger el pequeño. El grande va, el grande. Sí. Ah, el grande ande o no ande. Es que el grande mola para algún álbum o para alguna portada. Pero aquí también está muy guay. Ahí también está muy chulo. Va, pues ahí. Le podemos poner cuerda atada. Por ahí hacer algún buruño de cuerda y ponérselo. Le podemos poner también, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Yo voy a ir sacando cajas de las que tengo aquí detrás y voy a ir sacando cosas. Mira, esto es lo que le he puesto a las niñas. Que si bien, pues mira, el verde y este, este verde y este color marfil también le van. Y le podría poner dos trocitos. Pues voy a cortar dos trozos de esto. También para ponérselo por ahí. Oye, y esta Shaker de David Accessories también mola un montón. Me gusta. Pues la voy a coger. No es muy vintage. Pero no me importa. Si me acabo. ¿Y por qué no voy a tener ya un osito? Pues sí, yo también quiero mi osito. Voy a traer flores. Voy a traer más cosas. Lo vemos todo aquí. Y ya, pues nada. Distribuyo un poquito y lo pegamos. Bueno, yo creo que ya he sacado bastantes cosas. Esta cinta. Que en un momento dado, solo abrazando así una letra, ya puede quedar bien. Y hay otra cosa más, lo que os decía, otra cosa más para ver. La tijera, que se me dobla. Esta cinta de bolitas. Pues nada, en un trocito así vertical. En un trocito así. Las flores. Hay que poner flores. Si no, no somos escraperas. Esta no, quizás. Pero alguna flor más pequeña. Ahora buscaré cintas de estas para atar. También hago un pie de letra. El arbolito. Tenía un arbolito. No me lo puedo creer. Creía que no me quedaba ninguno. Pues tengo un arbolito. Ya lo acicalaré un poco. Está un poco para allá. Aunque lo pierdo. Y lo voy a poner aquí. Ya le haré una macetita con goma eva. Y lo pongo así, aunque sea así apoyado. Como si fuera un matorral. Lo meto aquí, dentro de la valla. Esta cinta también en verde, que la tengo. Porque no podemos ponerle alguna cerradura en algún momento dado. Con una llave al lado. Tengo esta maderita que la tenía ahí guardada. Y me gusta. Pues no sé. A lo mejor se la pongo aquí arriba. Así que se asume así hacia arriba. Así que se asume así hacia arriba. Que salga del nombre. ¿Por qué no? Y en fin, cositas así. Igual que la lana. Envolver alguna pata de letra y tal. En fin, también he cogido más fornituras. Esto es muy divertido. Es cuestión de nada. Ir pegando cosas. Aquí le puedo poner en el centro un brillantito. Ir viendo qué colocas. ¿Veis? Una llave. Y nada. Y al lío. ¿Por qué no? Una asa. Voy a montarlo todo. Voy a pegarlo. Esto con pistola de silicona caliente. En un momento lo tienes listo. Y vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, pues ya hemos terminado de pegarle cositas a la palabra al meríne. Os lo voy a enseñar. Os enseño en detalle cada cosa para que os aporte ideas de cosas que podáis tener por casa y tal. Y así ha quedado el meríne. Habéis visto que intento que haya poco hueco. A mí me gustan las cosas que lleven cosas. Ya os lo he dicho antes. Entonces, un poco repasando de izquierda a derecha. Le he puesto los dos gusanillos con una fornitura y esta flor hecha con lentejuelas. Que la tenía ya por ahí de algún intercambio. Pues se la he puesto ahí. El violín. Este trocito de valla. Aquí le he puesto el handmade. Este paraguas que lo he hecho Shaker. ¿Vale? De una manera súper sencilla. Ya veréis porque, bueno, a raíz de que se quede tan chulo el paraguas he pedido más maderitas en Ali para hacer Shakers. Y que son súper baratitas. Y nos pueden venir genial. Y ya os haré un vídeo con ellas cuando las reciba. Tres gotitas por aquí. Porque veía este espacio muy desamparado. Pues nada, tres gotitas de agua. Estos botones de música con la trompa y la clave de sol. Esto que ya lo habíais visto. Que ya estaba pegado esto también. He puesto aquí esta ramita de fornitura. La lana con el pajarito encima. La verdad es que las cosas que sobresalen quedan muy guays. Estas tres flores aquí. Como veis siempre hago el gusanillo este con los rabitos. Aquí era algo que quería probar. A ver si me gustaba. Porque creo que le va mucho a la colección de papeles. He puesto esta gotita de lacre. Pues como si fuera una gota de pintura. Y la verdad es que quedan genial. Ya veréis ahora en la otra. Una mariquita por aquí. Aquí le he puesto esto que ya lo habíais visto. Y le he puesto esta flor con esta bolita. La cerradura esta con la llave. Aquí le he puesto la shaker. Pues con un trocito de algodón encerado y dos pompones. Esto que ya lo habíais visto. Estos dos huesos. Un poco para que esté ahí en mi Fanta representada. Las tijeras. ¿Vas a sumarla? Súbala, súbala, súbala. Es que la tengo aquí. Hola, que hacía tiempo que las veía. Las tijeras. He puesto aquí el scrap knob y le he puesto... Bueno, quería un poco tunearlo para que no fuese la madera sin nada. Pues poner algo así un poco de pintura. Y le he puesto un poquito de nieve por aquí. Lo he manchurrado así con un poquito de nieve. Y ya está. El renito con el pelito que me encanta. Y este die cat que ya estaba puesto que ya lo habíais visto. Vale, pues aquí tenemos el meriner. Y ahora vais a ver el mon que para mí es... Bueno, a ver si lo puedo dejar aquí. Sí. El mon me encanta como se ha quedado. Mirad esto. Mirad qué chulo que está. Mirad qué chulo que está. Bueno, a mí me encanta. Le he puesto esto que habíais visto que lo había cogido con una flor de estas y una bolita. Por aquí hay una mariquita, por aquí hay otra. La palabrita de majareta al final la he hecho con polvos de embossing en dorado. Le he puesto solo una capa para que no quedase así. Para que quedase así un poquito más rústico. Aquí le he puesto esta flor con estos dos piedrecitas que tapan un poco lo que es la silicona. Porque aquí le he puesto un cascabel. Sí. Hay por ahí una personita que me dijo que era un cascabel. Y me lo dice muchas veces. Pues nada, pues si yo soy un cascabel majareta... Pues he puesto ahí el cascabel. Es que tiene que ser todo así un poco personalizado, que digo yo. Mirad el lacre. Qué guay queda. Mirad qué chulo quedan estos dos manchurrones de lacre aquí. Pues eso, como si fuera pintura. Me encanta. Y bueno, ¿y qué me decís del pentagrama? El pentagrama se ha quedado espectacular. Esto es un alambre de estos de alpaca negro, de los que se usan con la Happy Geek finito que tenía por ahí. Que me gusta mucho usarlos en ocasiones. Y he hecho este pentagrama con estas notas todas con polvos de embossing de madera. Y aquí he puesto pues la clave de sol. Solo la he pegado de aquí y de aquí un poquito, pues para que el pompón no perdiese esa textura del pelito. Un lazo, las tijeras con polvos de embossing. Aquí la esquina era que la he doblado un poco para que monte así sobre la M. La pasamanería con las bolitas. Este lazo aquí para tapar el remate de la pasamanería. Son detallitos que tenéis que tener en cuenta. La flor con esta flor brillantito aquí de metal. La partitura que habíamos elegido. El osito. Esta clave de sol que al final como he puesto esta, pues no se la he puesto ahí. Pues la he puesto aquí junto al osito. El otro pajarito. Y había uno aquí mirando hacia allá. Pues he puesto este mirando hacia allá. ¿Qué me decís de la valla y el árbol? Me encanta cómo ha quedado. Esto me encanta. Así que empezamos con valla y terminamos con esta valla. Pero ¿qué me decís de esto? Tenía que ponerlo. Tenía que ponerlo. Yo soy fallera. Ya muchos años. Muchísimos. Y tenía que poner esto preciso. Si esta soy yo. Esto tenía que estar aquí. La música, las fallas, la pintura, la mascota, los peluches, el cascabel. Que hasta aquí. El cascabel y en fin. La música, el scrap, todo. Todo representado aquí en este nombre. Que espero que os haya aportado ideas. Esto mismo lo podéis hacer con letras sueltas. Con estas letras sueltas que encontráis en los bazares. Perfectamente letras sueltas, las tuneáis, todo lo que queráis y más. Y os va a quedar algo chulísimo para hacer un regalo o para lo que sea. Y nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya aportado una idea. Que es un regalo chulísimo. Que quedan muy guays. Que solo es echarle un poquito de imaginación. Y empezar a meterle cosas. Y ya está. Y ya está. Que le encanta. Me encanta. Así que... Terminado mi nombre. Y... Bueno. Que me gusta mucho. Me despido. Un beso a todas y a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.